Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Quiero hacerte loquito Ya poquito De la música de tu grito Otro pegado a ti como pedito Siempre es sucio, más nunca bonito Quieres decirte loquito, todo a poquito De la música de tu grito Otro pegado a ti como pedito Siempre es sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille Y por esto no se moja Sucio como el bebé Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y agro la movida que la hoja Esa mano tan apretado Que te me ha guao Te lo suyo demasiado Estás poseída porque tiene un culo demoniado Pero muchas veces pero no te has dicho ni tirado Un secreto como chucho y no llevo guardado Agresivo Pregunta si me pongo posesivo Otro pegado a ti como pedito De la música de tu grito Otro pegado a ti como pedito Siempre en tu siempre, nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu maíz, la heredad de tu Ninguna está más dura que tú Con la otra yo la pago y contigo prendo la luz Agresivo De tu tación me pongo posesivo Soy la cama de lo que contigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que a todos estos bobos te tiren Así te lo quito, de a poquito Con la música de tu grito Otro pegado a ti como pedito Siempre en tu siempre, nunca bonito Así te lo quito, de a poquito Con la música de tu grito Otro pegado a ti como pedito Siempre en tu siempre, nunca bonito Ay, yo tranquila, mami Ay, yo tranquila, baby Funko, melico FEMIC 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 Gracias.